Cuando tú ves el juego, tú tienes que ser bien inteligente en cuanto a eso. Estás viendo un juego que está en falta de trabajo. Jugadores que no están en condiciones, jugando con un equipo, por ejemplo, jugando ocho meses entrenando juntos, jugando juntos, tienen un basquetbol bien fluido, bien solvente. Nosotros como comenzamos, los jugadores me llegaron bastante fuera de forma. Amigo, los jugadores me refiero a los extranjeros, porque la base de nosotros es los extranjeros, es lo contrario de Guaro, que jugaron la base, son los que hoy. Y buscar ritmo de juego con pocas condiciones no es fácil. Tiene el cansancio no solo físico, sino mental. Hay momentos en la cancha donde la mente quiere, pero el cuerpo no hace las cosas. Yo creo que la parte física nos está afectando bastante en los cuatro juegos. Cuando los primeros partidos los perdimos, que es lo que más nos duele, con un equipo que también estaba empezando y pudimos haberle ganado, pero eso que les estoy diciendo, los jugadores, falta de condiciones, no tuvimos un segundo aire. Aquí lo demostramos también, arrancamos muy bien, con buena actitud y terminamos con una actitud bastante pasiva. Es un trabajo que básicamente tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar la parte mental con el equipo, sin descuidar la parte física, que es lo más importante ahorita. Está 0-4, tiene que buscar a recuperarte, tiene que buscar una forma para sacar partido. Y es la parte anímica, cuando yo te hablo de eso, te estoy incluyendo la parte de la preparación psicológica del juego. Porque cuando tú vienes a los entrenamientos, todo perfecto, todo bien, cuando vamos al juego es otra cosa, nos encontramos rivales que están bastante preparados. En el caso de este equipo, cuando tú ves las estadísticas, tú ves la diferencia bien grande en cuanto a rebote ofensivo, en cuanto a pérdida de pelotas. Son cosas que se deben precisamente a la falta de acoplamiento, o lo que dicen tingos. Yo creo que siempre hay que jugar con los que están. Los que no están, cuando lleguen, bienvenidos sean. Pero son jugadores importantes, que nos darían una mayor profundidad en los jugadores suplentes. Les hacen falta, pero si no están, no podemos estar hablando de ellos. Pienso que cuando ellos se incorporen, si quieren incorporarse, van a aportar bastante el equipo.